La película es especial para mí, porque fue filmada cerca de mi casa. Es el clásico cuento de hadas sobre un joven que viaja por tierras peligrosas para salvar a su padre. La trama sucede en una tierra del futuro, a la que se dejó evolucionar sin la presencia humana. Esta tierra tiene un clima agradable durante el día, pero alcanza el punto de la congelación durante la noche. ¿Es realmente esto posible? En efecto sí, sucede en muchas alturas del trópico, donde los organismos deben adaptarse a variaciones de temperaturas extremas en ciclos de 24 horas, mucho peor que el de los países templados, donde estos cambios toman meses. Como en la película, en la vida real, la actividad volcánica produce excepciones, áreas que se mantienen calientes todo el tiempo gracias al calor de las capas magmáticas. También es posible una tierra con menos oxígeno. De hecho, los niveles de oxígeno del planeta han variado en el pasado. Cuando fueron altos, los invertebrados lograron alcanzar tamaños extraordinarios, a pesar de sus pobres sistemas respiratorios. Criaturas como Meganeura, una alivélula que vivió hace 200 millones de años, era del tamaño de un águila. En la película, se usa medicación para sobrevivir al poco oxígeno en la atmósfera. Y este tipo de medicación ya existe. Los villanos de la película son ursas, seres no videntes que huelen el miedo humano. Hasta hace poco, creíamos que el olor del miedo era tan solo un mito. Científicos encontraron que el ser humano puede, inconscientemente, detectar feromonas producidas por el miedo. En consecuencia, para los animales no es imposible desarrollar esta capacidad. Lo que sí parece imposible, es que esos seres ciegos, blandos y lentos, los cuales pueden ser eliminados con un simple cuchillazo en la garganta, tal cual aparece al inicio de la película, no puedan ser aniquilados por la avanzada civilización que podemos ver en Después de la Tierra. Gracias. 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 Gracias.